Ha sido una agenda completa de 48 horas, temas que iremos comunicando, temas de movilidad jubilatoria, temas de emergencia alimentaria, temas de la situación de las prepagas, los efectos de las audiencias en el aumento del gas, impacto de transporte público, la ruta 11, la necesidad que hoy, por ejemplo, no sea definido quiénes son las autoridades de vialidad nacional y tenemos rutas nacionales que están en estado catastrófico, la situación realmente es muy compleja. ¿Tarifas de servicios también se planteó? Tarifas de servicios, por eso es que lo que vemos hoy en un contexto donde los alquileres, si bien hay mayor oferta de alquileres, lo cierto es que siguen estando altos con respecto a la capacidad adquisitiva en un contexto al cual vos vas a hacer referencia, porque se vienen aumentos de gas, de luz, de agua, de transporte y esto implica en muchos casos dejar afuera a ciudadanos y ciudadanas del contrato de locación, del derecho a la vivienda. Entonces, por lo menos bajemos los niveles de certidumbre y es por eso que nos pareció, reitero, con la decana de avanzar en charlas que le echen luz a situaciones que pueden darse eventualmente y que no sabemos qué es lo que ocurre. En mi criterio, en principio, si se dejara sin efecto el DNU, las relaciones jurídicas serían en principio válidas, pero ahí aparece, no es lo mismo dejar sin efecto que anular, porque eso implica dejar sin efecto los efectos del contrato, y la otra cuestión que tiene que ver con que ya el contrato no era de orden público, sino que lo que valía la voluntad de las partes, que decidían lo que querían, si las normas vuelven a ser de orden público, si esto no se retrotrae por ser de orden público a los contratos celebrados con anterioridad.